Hoy que es el Día de la Madre, quiero aprovechar para que hablemos de las mujeres en las áreas de tecnologías de información. ¿Cuáles son las carreras que normalmente se sepan llamar la mujer en Colombia? Psicología, comunicación social, psicología, derecho, medicina, comunicación social, psicología, contadoría y administración de empresas. Hay un fenómeno que no solo se presenta en Colombia sino a nivel mundial y es que las mujeres no están escogiendo las carreras de tecnologías de información como la ingeniería de sistemas o la ingeniería informática como su carrera. El porcentaje de mujeres que deciden estudiar carreras de tecnologías de información está entre un 20 y 25 por ciento y eso lo tenemos que cambiar. Hay un mito de que la mujer no se ve en la tecnología, es un mito que hay que cambiar y hay que cerrar porque dicen que la ingeniería de sistemas es muy enfatizada a una carrera masculina. Desde la tecnología hay una gran, gran, gran oportunidad de transformar el mundo en general. Pues tengo varias compañeras que han estudiado esa carrera y pues hasta el momento sí han tenido un buen desempeño, han conseguido trabajo fácil. Pienso que tienen hasta mejores atributos o son mejores que los hombres en muchas cosas y hoy en día se está viendo eso. Tenemos una industria de software y servicios asociados en Colombia que es una industria que está creciendo a tasas de más del 10 por ciento anual, donde el nivel de empleabilidad es del más del 98 por ciento, pero además si no quiere ser empleada también hay muchas oportunidades para el emprendimiento. En Colombia hay muchos programas que lidera el gobierno, que lidera también el sector privado para fomentar el emprendimiento. Lo importante es llevar a Colombia a un lugar más alto. La mujer puede aportar muchas cosas, nosotros somos más ordenadas que los hombres, entonces podemos dar otro enfoque. El 23 de mayo vamos a lanzar una convocatoria para que personas colombianas, hombres y mujeres puedan estudiar con créditos condonables carreras de tecnologías de información a nivel técnico, tecnológico o universitario. Entonces hoy, que es el Día de la Madre, quiero hacer una invitación muy especial a las mujeres para que se decidan a estudiar estas carreras. Lo van a poder hacer gratis gracias a estos créditos condonables que estamos ofreciendo conjuntamente el MINTIC con el ICTEX y el Ministerio de Educación Nacional. Vi que la ingeniería de sistemas era una carrera que podía ser muy fructífera para mi vida y como aporte al país, entonces decidí estudiarla y me encantó. Esta es una invitación a que no solamente consumamos tecnología o seamos usuarios de la tecnología, sino que participemos creando tecnología, generando tecnología, produciendo esa tecnología. Y para finalizar, les deseo un feliz Día de la Madre.